La sesión científica de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú del mes de abril. Vamos a tocar el tema cirugía metabólica, estado actual, a cargo del doctor Ramiro Carvajal Nicho, cirujano general del Hospital Nacional Edgardo Revaldiati Martins, máster en salud pública, miembro de la Sociedad de Epidemiología del Perú, Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, vicepresidente de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica, fellow de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. El doctor Ramiro Carvajal va a tener 25 minutos para poder dar su tema y a continuación el doctor Jorge Orrego Peche será uno de los panelistas invitados. Él es cirujano general del Hospital Edgardo Revaldiati Martins, es coordinador de la unidad de cirugía bariátrica de dicho hospital y es miembro asociado de la Federación Latinoamericana de Cirugía. Doctor Ramiro Carvajal. Muy buenas noches, agradezco a los miembros de la sociedad, a la Junta Directiva que me ha dado el honor de dirigirme a ustedes. En realidad este es un tema muy apasionante. Cuando yo cursaba los años de pregrado hace muchos años, nos decían de que la diabetes era incurable, que era una enfermedad de viejos y que no tenía cura. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en cirugía de la obesidad, vimos de que el paciente obeso tenía una serie de complicaciones. Y como ustedes pueden ver acá al centro, teníamos que como enfermedad asociada venía la diabetes y las dislipidemias. Con el correr del tiempo y la experiencia que íbamos ganando en cirugía bariátrica, vimos de que bariátrica venía de que combatía el exceso de peso, vimos de que el éxito mayor era la mejora de las comorbilidades. Los pacientes bajaban de peso y nosotros pensábamos que como consecuencia de la baja de peso, mejoraba los niveles de glicemia. Entonces, la diabetes venía junto con la obesidad. Como ustedes pueden ver aquí, hay pacientes que tienen diabetes y obesidad, hay pacientes que tienen obesidad severa y hay pacientes que tienen ambas cosas. Y miren las proyecciones. Cada vez vamos a tener mayor número de diabéticos y en todo el mundo la frecuencia se está incrementando. En Latinoamérica estamos con un incremento en estos 20 años de un 65%. Vamos a tener más obesos y más diabéticos. No voy a hablar mucho sobre la diabetes porque realmente no la conozco a profundidad, pero nosotros nos podemos concentrar en elementos comunes como colectomías, histerectomías, y ven que las complicaciones y la mortalidad están por debajo de lo que otros suponen o mencionan. Aquí esta es una revisión de todos los centros donde se hacía la paroscopía. Aquí ustedes ven un resultado de la paroscopía que se presentaba en el año 2012 en la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica en la cual se evalúan las complicaciones y la mortalidad de la cirugía bariátrica que se observa que está por debajo de la colestectomía laparoscópica. Entonces, Rubino, en el año 2004, fue el primero que hizo una revisión sistemática acerca del efecto de la cirugía sobre la diabetes mellitus. Él tenía, en su mayoría de casos, evaluado bypass gástrico y derivación bilopancrática y él observó que había una mejora en la diabetes mellitus independientemente de la bajada de peso. O sea, no tenía nada que ver la mejora de la diabetes con la bajada de peso. Y de ahí en adelante, él observa y hace esta pregunta si la diabetes tipo 2 es una enfermedad operable desde el punto de vista de la cirugía digestiva. Aquí está el doctor Rubino. Él presenta esta transparencia en aquella época en la cual él habla de que en la fisiología y fisiopatología de los niveles de glicemia existen las incretinas y unos factores que le llamó antiincretinas. En ese momento, se le dio el nombre de estas antiincretinas, el factor Rubino se le llamó. Fíjense aquí, nosotros durante muchos años hemos hecho gastrectomías con derivaciones en Y de Rux o en omega y hasta el año 67 en que se hace el primer bypass gástrico. miren desde allí cómo se ha multiplicado el número de neurotransmisores intestinales que participa en los fenómenos relacionados con el metabolismo del ser humano. Fíjense aquí, la grelina y la leptina son los últimos que han aparecido y que se están estudiando con mucha frecuencia ahora. Hay muchos reportes. Esto es lo mismo que había hablado Rubino, donde decía que la diabetes es un desequilibrio entre las incretinas, que son sustancias que vamos a ver más adelante, que favorecen a la producción y mantenimiento de la insulina. Y los antiincretinas, que son sustancias que degradan a las incretinas, que hacen que no tengan efecto. Y fíjense aquí, los blancos son células productoras de incretinas y los negros son células productoras del desconocido factor con efecto antiincretínico. Y esto es el duodeno. Entonces desde allí dijo, si el efecto del pasaje de alimento por el duodeno activa a estos factores antiincretínicos, eso explicaba por qué la exclusión duodenal tenía efecto sobre la mejora de la diabetes. Pero fíjense, se fueron descubriendo nuevas sustancias neurotransmisoras. Aquí la grelina, que es una sustancia que se forma en el fondo gástrico que tiene que ver con el hambre. Aquí tenemos a la GLP-1, que tiene una actividad de preservar la insulina. Y el PYY en inglés, que tiene que ver con un efecto saciante. Entonces las incretinas, la GLP-1 principalmente, se secreta en el intestino distal, en ilium y en colon. Y dice lo de los estudios, que se secreta cuando la comida llega mal digerida. Entonces mientras la comida llegue mal digerida, más GLP-1 tenemos. Por eso es que las exclusiones duodenales, los bypass, hacen que la comida llegue mal digerida al intestino distal y con eso tenemos mejor GLP-1. Aquí tenemos el HIP y la GLP-1, las zonas donde se producen. Aquí está la fisiología de las incretinas. Fíjense, la GLP-1 tiene que ver con una serie de procesos, principalmente en las células beta-pancráticas, favoreciendo la producción y el mantenimiento de la insulina. Pero también tiene que ver con el vaciamiento gástrico, con la saciedad, con la lipogénesis y una serie de funciones más. Pero las incretinas tienen una vida corta. ¿Por qué? Porque en el tubodeno, ese factor rubino, de Bingo en que es la DPP-4, que es una enzima que degrada a las incretinas. Eso quiere decir, o perdón, la DPP-4 se forma con el estímulo de los alimentos. Alimento que pasa por el tubodeno, entonces estimula DPP-4 y rápidamente degrada la GLP-1. Por eso que disminuyen las acciones incretínicas. Y aquí una muestra de que la GLP-1 disminuye después de un sleep o de un bypass gástrico. Entonces, el paciente diabético tiene la glilina incrementada, el GLP-1 bajo y el HIP trabajando inadecuadamente, porque hay una resistencia al HIP en el páncreas. Esto más o menos explicado por un mal funcionamiento de las incretinas, determinada por un exceso en el trabajo de la DPP-4. De esto nace una teoría que se llama el intestino anterior. Dice, la exclusión duodenal inhibiría una señal local. Por eso el bypass gástrico dice, al excluir el duodeno y el Y1, yo obtengo un mejor control de la glicemia. Y también el intestino posterior, basado en que la GLP-1 se fabrica más y dura más cuando el alimento llega mal digerido o con digestión incompleta. Y Rubino propone una técnica que se llama bypass duodenoyayunal, que es la exclusión duodenal, pero, como dice que para el paciente diabético no lo quiero necesariamente adelgazar, mantiene la cámara gástrica completa. Esto ya lo vimos. Pero, nada de esto explica por qué los pacientes diabéticos mejoran con una manga gástrica. Y entonces allí viene lo que nosotros llamamos la grelina. La grelina se forma, es una sustancia que en el sistema nervioso central da la sensación de hambre, que se forma en el fondo gástrico y en la curvatura mayor. Se forma en otras zonas también, pero en muy poca cantidad, principalmente en el fondo gástrico y en la curvatura mayor. Y que hace todo lo opuesto a la leptina, que se fabrica en las células grasas y que busca la saciedad. O sea que la grelina incrementada es que se forma aquí en el fondo es la responsable del incremento del apetito. Y aquí está, miren, un paciente después de un bypass gástrico y aquí los niveles de grelina sin bypass gástrico. El bypass gástrico logra disminuir los valores de grelina. O sea, hace que el paciente no tenga hambre. Pero últimamente se ha encontrado que la grelina no solamente tiene que ver con el hecho de tener más hambre, sino que es un adipostático. Incrementa la grasa intraabdominal. O sea, aquella grasa que tiene que ver con las alteraciones metabólicas del paciente. Aumentando la resistencia a la insulina, promoviendo la posibilidad de ser diabético. Entonces, la evidencia epidemiológica sostiene la asociación entre la adiposidad visceral y la resistencia a la insulina. Aumenta la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, pasamos de buscar como éxito los cambios ponderales a buscar como éxito los cambios metabólicos. Y entonces, pasamos hacia una cirugía metabólica, en la cual consiste en aplicar procedimientos quirúrgicos encaminados a tratamiento de la diabetes mellitus y aquellos factores cardiometabólicos. Entiéndese a la dislipidemia. Esta es otra definición. Alterar el trato de gastrointestinal para afectar las señales celulares y moleculares, llevando una mejora en el balance energético. Sobre esto no me voy a detener mucho, porque ya en otras oportunidades hemos conversado sobre las técnicas de cirugía bariátrica, pero voy a mostrarles rápidamente algunos resultados de cómo en pacientes obesos, con diabetes incontrolada, con pacientes que recibían insulina, terapia farmacológica múltiple, porque la cirugía logró abatir todo eso. Ustedes ven aquí, en el estudio estampede, el bypass gástrico en Yedderux o la gastrectomía vertical tienen una disminución en la hemoglobina glicosilada. Disminuye también la cantidad de medicamentos que usamos. Está fallando esto. Aquí vemos cómo el grupo que se somete a cirugía disminuye la utilización de medicamentos, ya no usa insulina, no usa meformina ni ningún otro medicamento. Esta es la disminución de costos al haber favorecido la no utilización de medicamentos. También los consensos del American Diabetes Association, del American Heart Association, la Federación Internacional de Diabetes, ya van reconociendo la cirugía bariátrica como una eficaz posibilidad para pacientes con diabetes y dislipidemia. Aquí tenemos este estudio, perdón, este estudio en el cual en los pacientes bariátricos hay una reducción de los gastos. El paciente deja, al dejar de ser diabético, ya no consume insulina, no consume medicinas, ya no se complica desde el punto de vista cardiovascular, ya no tiene pie diabético, ya no va a ser amputado, disminuyen las posibilidades, reducción significativa de costos médicos. Esto hasta el momento, por ejemplo, los seguros privados en nuestro país no lo reconocen. Le dan la espalda a esta evidencia, ¿no? Entonces dice, si la cirugía resuelve la diabetes mellitus en obesos mórbidos, ¿funcionará también para los obesos no mórbidos o para los pacientes que no son obesos? Entonces, hay evidencia de que nosotros en pacientes con índice de masa corporal menor de 35 podemos tener eficacia. Pero hay unos criterios de inclusión principalmente, principalmente, que tengan mala respuesta a tratamiento médico al menos por dos años, ¿no? Que tenga péptido C, o sea, reserva pancrática adecuada. Se restringe si el paciente tiene más de 10 años, ¿no? O más de 7 años de uso de insulina, si tiene coagulopatía, si roces hepáticas, no está en condiciones de ser operado. Cohen fue el primero en presentar. El primero que presentó, dicho sea de paso, como remembranza histórica, fue Arguelles. Él hizo un estudio en el 2004 sobre la exclusión duodenal, ¿no? Pero, él mismo dijo que revirtieron los pacientes al poco tiempo debido a que habían entrado a contemplar la exclusión duodenal y la llegada de la comida al tercio distal del intestino, pero no habían trabajado sobre el estómago. El estómago está indemne y mientras el estómago está indemne, hay posibilidad de que revierta la diabetes, como hemos, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Él presenta su casuística en el 2012 sobre los 5 años de seguimiento de pacientes diabéticos, ¿no? Don Com, pacientes, pacientes diabéticos con índice de masa corporal entre 30 y 35, a los que lo somete a bypass gástrico con buenos resultados. Fíjense, la remisión de la diabetes significa que ya no usa ni hipoglicemiantes orales ni tampoco insulina, ¿no? Y no hay cambio solamente en 1% de los pacientes. Entonces, allí comienzan a buscar la operación ideal, una operación que tenga buena resolución, que sea fácil de realizar, que tenga baja mortalidad, que tenga bajas alteraciones de micronutrientes y factible realizar conversión o reoperación. Aquí está la manga gástrica que ha sido la que ha demostrado últimamente efectos sobre la resolución de diabetes con algunas metanálisis ya presentados. Fíjense, esta es la eficacia de la manga gástrica con los hipoglicemientes orales. Esta es la manga gástrica y diabetes mellitus tipo 2, una revisión sistemática publicada en el 2010. En el 2011 ya comparan la manga gástrica con el bypass gástrico. Todo esto en pacientes con índice más o menor de 35. aquí en el Brasil proponen una técnica que se llama la interposición ileal basada principalmente en que la comida llegue mal digerida al extremo distal del intestino. Pero como ustedes comprenderán los tres factores que producen la diabetes no están cumpliendo en esta cirugía y el autor o los autores que trabajan en esta técnica le incorporan la gastrectomía vertical la manga gástrica para que sea más efectivo incorporando ya los tres mecanismos para que pueda hablarse de un abatimiento de la diabetes. En España hacen una manga gástrica una interposición de una sola asa de Yeyuno o Yeyuno-Ileon que se llama el SADIS y aquí voy a comenzar a relatarles una serie de aproximaciones de los estudios basados en el índice más ocupable entre 25 y 35 o sea sobrepeso y obesidad leve que se está trabajando últimamente y en la cual hay una serie de trabajos que cada vez están haciendo con diversa eficacia entonces ahí la cirugía de diabetes para índice más ocupable menos de 30 es efectiva será segura las complicaciones operatorias o nutricionales son aceptables y los resultados en los pacientes obesos son extrapolables esas son las preguntas que los estudios ahora están contestando a través de diversas técnicas quirúrgicas no todas las técnicas quirúrgicas actúan de la misma manera mientras más agresivos seamos más eficacia tendremos pero a su vez mayor volumen de complicaciones nutricionales podemos tener entonces mientras más compleja sea la técnica mayor eficacia tendremos ahí está aquí un resumen de los procedimientos quirúrgicos propuestos para el control de diabetes tipo 2 donde se contempla la dificultad técnica los resultados metabólicos las morbilidades las mortalidades los costos y el grado de evidencia lo que sí quisiera más o menos lo que le decimos siempre a los pacientes la manga remite la diabetes en el 60% el bypass en el 80% la derivación bilopancrática en 90% el 95% los gastroenterólogos no se han quedado atrás y han comenzado a desarrollar técnicas no quirúrgicas y aquí basados en la exclusión dodenal han creado miren aquí han creado una funda que evita el contacto del alimento con las paredes del duodeno basados en que si no hay contacto del alimento no va a haber DPP4 por lo tanto la GLP1 no va a funcionar mejor ven ahí está radiográficamente el endobarrier miren se ancla aquí en el píloro excluye duodeno excluye porción de ayuno con la finalidad de evitar el contacto del alimento con las paredes para que para que no se forme la DPP4 miren también hay gente que está haciendo una ablación de la mucosa duodenal o sea queman la mucosa duodenal para que no fabrique DPP4 con eso ellos dicen voy a mejorar mis niveles de GLP1 ahora tan en boca está el tratamiento quirúrgico de la diabetes que ya hay consensos diversos consensos desde el 2010 en adelante liderados por el doctor Rubino en el cual ya hay estándares en cuidado de diabetes que ya están contemplando hay reuniones congresos solamente para analizar el tratamiento quirúrgico de la diabetes y aquí miren ya la cirugía bariátrica ha entrado dentro del algoritmo de control metabólico de la diabetes la aspiración que tenemos nosotros es la que entre la cirugía metabólica con un índice menor de 35 y una serie de padrámetros entonces con esto les he hecho una remembranza muy severa severamente austera porque hay mucho por hablar pero el tiempo no me da y él quisiera referirme brevemente a la segunda comorbilidad que son las dilipidemias las dilipidemias están presentes en la mayoría de pacientes con alteración en el síndrome metabólico pero este tratamiento quirúrgico de la dilipidemia está dirigida a aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento médico de la dilipidemia pacientes que han tenido infartos que les han puesto un bypass y que por tener por seguir teniendo la dilipidemia refractaria al tratamiento se vuelve a tapar ese bypass aortocoronario ese se llama el bypass bilopancrático tiene sus indicaciones perdón me estoy demorando trabajando con esto entonces ¿en quién está indicado? en aquellos pacientes que tienen dilipidemia o sea hipertensión lo ideal es que sea antes del primer episodio cardiovascular grave generalmente estos pacientes vienen después de haber tenido un episodio ya tener un stent ya tener un bypass aortocoronario que nos obligan a hacerles estas operaciones para que no se absorba el colesterol porque las derivaciones bilopancráticas abaten la hipercolesterolemia en el 100% de los casos ahora no he traducido esta transparencia me voy a disculpar es una transparencia que pertenece al doctor Michel Gagné que fue el que nos enseñó y creó la manga gástrica en la cual dice que la cirugía tiene un potencial de solucionar la diabetes tipo 2 pero hay 320 millones de pacientes diabéticos que se podrían someter a cirugía nosotros tenemos no hay mano de obra es un problema de mano de obra no tenemos cuánto demoramos en crear un cirujano dice él en 10 años y otros 10 años para que agarre mano no entonces tenemos que darle a las nuevas generaciones procedimientos más simples pero a la vez efectivos y yo no quisiera terminar creo que no hay un video asociado acá que no es mío es un video educativo que está en libre disponibilidad pero que yo he querido terminar con este video porque operar fíjense este es un paciente con un índice de masa corporal menor de 35 fíjense la cantidad de grasa que tiene intraabdominal o sea no es lo mismo operar un bypass gástrico con un paciente que tiene 60 kilos a alguien que tenga 120 150 200 todos los medios que nos dedicamos a esta rama tan apasionante de la cirugía tenemos las dificultades que se tiene por el exceso de grasa intraabdominal y es esta grasa intraabdominal la que es la responsable de todos los cambios metabólicos del paciente ya podemos salir del video era nada más para que ustedes recuerden la cantidad de grasa intraabdominal que pueden tener nuestros pacientes no necesariamente obesos pero sí como un disturbio metabólico muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias